Muy trabajoso, pues ha sido un poco difícil, a medida que pasa el tiempo uno se va acostumbrando y va cogiendo. En Valledupar cada día son más los retos a los que se enfrentan los padres de familia, abuelos, cuidadores e incluso estudiantes que bajo el método de prueba y error tratan de evitar la parálisis académica. La señora nos manda la fotocopia, el paquete y nosotros hacemos las tareas. Los niños hacen las tareas y le tomamos fotos y se las mandamos a ella, pero le tomamos fotos porque yo tengo datos, porque no hay internet. Hay muchos niños que no tienen acceso a computadores, a celulares inteligentes. Aquí somos zona vulnerable y es difícil un poco. Todos los padres tienen acceso al internet y de pronto tengan un teléfono de alta gama. Dos meses en casa ya completaron los estudiantes de básica primaria, media y educación superior a raíz de la crisis sanitaria que generó la pandemia del coronavirus. En Los Calabazos, una vereda ubicada al sur de la ciudad, cerca de 90 niños que en su mayoría viven en fincas y están matriculados en la escuela mixta, ahora se enfrentan a guías académicas y talleres que les llegan en documentos en Word por WhatsApp o en encomiendas desde Valencia o Valledupar, donde están sus docentes. Las tareas se las envían y uno las recoge en la entrada y uno paga la carrera y aquí la traen. Sobre esta experiencia, quintopoder.com.co habló con los padres de familia. Ha sido un proceso difícil, sobre todo para ellos, para los niños. Aquí también contamos que tenemos niños en la universidad y aquí hay wifi, internet, pero no trabaja al 100%. Hay veces no pueden cargar las tareas, no pueden cargar lo que les mandan. Los estudiantes de bachiller que recibían clases en la institución educativa Luis Ovidio Rincón Lobo también tratan de adaptarse a los cambios. Sabemos que hay cuatro y cinco niños en la misma casa, hay que darle prioridad. El secretario de Educación de Valledupar, Iván Bolaño Baute, dijo que en el mes de julio la Administración Municipal realizará un análisis del entorno y de las familias para determinar los componentes de afectación del coronavirus en la zona rural. Los sectores trabajan a través de plataformas y en otros, como los calabazos, lo hacen mediante guías, talleres y material didáctico, según informó. El Estado debía colaborar un poco más a las comunidades rurales, en qué sentido de pronto, en mejorar de pronto la cobertura del internet. Tienen, por decirlo así, una estabilidad económica para poder solvertir de pronto las recargas. Nosotros aquí tenemos un wifi, pero es lento. Los clientes de la zona rural piden ampliación de la cobertura del internet y equipos de cómputo.